Bueno, señores, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir. Y el flamenco, es un encanto ver cómo está el teatro hoy. A los que nos gusta esto, pues la verdad que es una delicia. Me emociona y todo, fíjate. Bueno, en primer lugar yo quería dedicarle esto a Nicolás, porque es un aficionado, que se puede decir que ha sido un profesional, ¿no? Porque la verdad es que pocas personas sabrán más de cante que este hombre, ¿no? Y la verdad que es una gozada escucharlo y hablando con él más todavía. Y también no quiero que se me olvide, bueno, mi mujer la pobre Nicolás, que te dé un abrazo. Te lo he dicho antes ya, pero bueno, lo repito ahora para que se entere todo el mundo. Porque igual que yo te aprecio mucho, pues ella te aprecia lo mismo o más. Y entonces la pobre, pues no ha podido venir, por circunstancias de mal y cosas que está la pobre. Y no ha podido venir. Vamos, no es que tenga nada grave, ¿verdad? Que es tranquilo que no tiene nada grave, pero bueno. No ha podido venir y me ha dicho, pues dale mucho un abrazo de mi parte, que tú sabes que te aprecia mucho ella, además tú lo sabes. Y también deciros a vosotros, a todos, que nos han dado un loco a nuevo la Peña, José Mercedes, si yo no me voy a estender una mijita, pero ya corto. Que nos han dado un loco a nuevo el Ayuntamiento, gracias también de Camino, y dedicarle este canto a Nicolás y a todos los compañeros de la directiva y a todos los socios de la Peña, y que cuando vayáis por allí, porque preguntéis por la sede, que va a estar muy bonito el local, y os toméis una copa y el que quiera canta, que cante. Y para todos ustedes. Vamos a hacer un cuantito por Malagueña del Mellizo, el primero. Vamos a llamar con lo bueno. Vamos a hacer un cuantito por Malagueña del Mellizo. Vamos a hacer un cuantito por Malagueña. Vamos a hacer un cuantito por Malagueña. ¡Ole, Marco! ¡Ole! ¡Ole, Marco! 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 Bueno, vamos a cantar ahora la Cartaginera, dedicado también, una vez más, al Gran Maestro y para todos ustedes en este caso, bueno, y a mi familia que están aquí, mi, 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 mi hijo, mi hija, mi nieto, mi grande, a todos ellos. Gracias. Gracias. Aquí somos todos buenos. Aquí somos todos buenos. No, vamos, así que se artista no. Al uno, al uno, eh. Gracias. 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 Gracias.